El desafío que tenemos actualmente en las aulas de clase es la falta de atención de los estudiantes. Seguramente te ha tocado vivir una situación de estas, clases monótonas, aburridas y con el mismo plan de clase. Por eso nosotros, nuestra empresa CX Solution, ahora te trae la solución. Aquí en CX Solution fomentamos la creatividad para que tu clase no deje de ser entretenida y dinámica, para que los estudiantes no pierdan en ningún momento el sentido del tema. Por ejemplo, aquí utilizamos hasta zapitos para poder describir o para dar a entender cualquier tema matemático. Por ejemplo, en este caso queremos demostrar funciones y como dicen nuestras diapositivas, ¿estás listo? Entonces empecemos, vamos a darle un giro de 360 grados a esas clases aburridas. ¡Gracias!